Este Kalalusi, esa nisba, que significa origen geográfico en árabe, está sin duda haciendo alusión al lugar de Kalalus. Quizás no a un lugar concreto, sino a una comarca, la comarca del Kalalus. Indudablemente tiene que ver con el nombre que va a comparecer a principios del siglo XVI, en la famosa rota del Kalalus, que es la que se analiza en esta obra. A partir de esa nisba hemos podido reconstruir el nombre en época andalusí, un nombre que es un origen geográfico. Y para ubicar el lugar de Kalalus, nos hemos basado fundamentalmente en las crónicas castellanas que describen los distintos itinerarios que surcan a lo largo de la Serenidad de Ronda a estas tropas para tratar de reducir a estos rebeldes mudéjares. En efecto, las crónicas hablan siempre de Sierra Bermeja, Sierra Bermeja de la cual dice Diego Hurtado de Mendoza, que se llamaba Gebel al-Ajmar, la Sierra Roja, Sierra Bermeja, por las periodotitas como bien es conocido. Y en estos itinerarios todos coinciden en que van a ubicarse todas estas peripecias en torno a esta Sierra Bermeja. Había que buscar un lugar concreto, un lugar preciso de la Sierra Bermeja. Siguiendo los distintos itinerarios, algunos de ellos posteriores, pero que en todo caso están relatando los hechos acontecidos a principios del siglo XVI, llegamos a la conclusión de que la ubicación del lugar había de estar muy próxima al Cerro del Canalizo. El Cerro del Canalizo, que es una cumbre que se encuentra en uno de los extremos de Sierra Bermeja, parece ser, de hecho, un vestigio toponímico del antiguo Cala Luz. Por tanto, no solo los itinerarios de las tropas castellanas que vienen a reducir a los mudéjares coinciden, sino que es la propia toponimia del lugar Canalizo la que nos está hablando de un lugar muy concreto. Por fin hemos podido identificar, por tanto, ese lugar tan concreto, un lugar que siempre había estado envuelto en cierta oscuridad. Nadie se había atrevido a dar una ubicación precisa de ese lugar del Cala Luz. Como mucho se afirmaba, lo que se decía en las crónicas castellanas, en Sierra Bermeja, al norte de Estepona, cerca del Valle del Genal, etc., pero nada más. ¿Qué papel juega la toponimia y cuál la arqueología en la identificación de este lugar histórico? Es crucial, tanto la toponimia como la arqueología. Viene cierto que en esta arqueología de los asedios, si se puede llamar así, los testimonios suelen ser muy frágiles, porque estamos hablando de población que se encuentra recluida en un sitio, asediada por tropas que quieren derrotar a esa población que resiste. Esa arqueología de los asedios es un tema muy interesante, se están haciendo interesantes contribuciones, por ejemplo, en Mallorca, y por tanto hay poco registro de lo que supone un asedio de estas características. Las cronistas castellanos hablan de una defensa numantina lanzando piedras, troncos de árboles contra los castellanos, así derrotan, matando a 80 miembros de lo más granado de la caballería castellana. Pero, por tanto, la arqueología, a no ser que se haga un tipo de intervención arqueológica destinada muy concreta y especialmente a la búsqueda de esos vestigios, no resulta fácil encontrarlos aún así. La toponimia es fundamental. La toponimia, a partir del registro toponímico, a partir del itinerario que trazan estas tropas, se puede establecer cuál fue el camino, cuál fue el lugar asediado, cómo se llegó a esa situación, y todo eso aparece contenido en las crónicas castellanas. Por tanto, es fundamental la toponimia. Ya digo que el tema arqueológico necesitaríamos de un tipo de intervención muy precisa, muy concreta, muy especializada, que tratara de encontrar el lugar exacto donde se produjo esa resistencia. ¿Cuáles son los razonamientos tácticos para que esta población mudéjar sublevada eligiera el Cerro del Canalizo, Cala Luis, para llevar desde allí su guerrilla o su defensa? Bueno, los razonamientos tácticos tienen mucho que ver con la geografía, con la orografía del lugar. Es un lugar fácilmente defendible, con una relativa proximidad litoral, con lo cual en un momento dado podían intentar embarcarse hacia el norte de África, hacia la otra orilla, y eso les hace refugiarse en el lugar que más garantías les ofrece para mantenerse en una posición de resistencia ante un asedio que ellos entendían que podía ser ciertamente largo. Y la prueba está en que también se llevan a todas sus familias y a todos los ganados buscando una defensa, que iba a ser numantina, y que querían que fuera lo más prolongada posible para ver si podían de alguna manera negociar. Todo esto, desde luego, era harto improbable que se produjera. En todo caso, aunque se eligió un lugar magníficamente defendido, por las propias condiciones orográficas, la salida natural de todo esto era finalmente lo que sucedió, que esta gente fueron reconvertidas al orden, y el proceso histórico, esta revuelta de los mudéjares de la Sena de Ronda, no hizo sino acelerarse por estas circunstancias. Y relacionado con esta rota de Cala Luz, se habla en el libro que por las crónicas pudiera existir un asentamiento fortificado en la zona de la cumbre, en la zona más alta, la que domina, como bien apuntas, pero de que tanto mujeres como niños podrían estar en otro poblamiento, quizás en algún puerto cercano, bien resguardado. ¿Es posible esa teoría de que no sea solamente un asentamiento en concreto, sino que fueran uno, dos o incluso algún lugar? Claro, es posible, porque en una serie de estas características, lo normal es que se separaran los hombres en disposición de luchar, de las mujeres y los niños. En todo caso, las crónicas castellanas sí que se refieren a eso en unos términos bastante cercanos a como tú lo has descrito. Y hay que pensar, por tanto, en una situación de absoluta desesperanza. Esta gente sabía que este era el último asidero alcalde, podían agarrarse para defender sus tierras, para defender una comarca que entendían que era suya. Lo que viene después es ya muy bien conocido, y lo he dicho antes, el proceso histórico se va a acelerar por este tipo de acontecimientos, proceso histórico que va a culminar en la guerra final de las Alpujarras y en la expulsión de toda la población morisca, ya no mudéjar, ya plenamente morisca, del antiguo reino de Granada, y ya finalmente, en 1609, la expulsión de los moriscos de todos los reinos de España. Y según recogemos en las crónicas que nos han llegado a través de ese periódico histórico, de ese periodo histórico quiero decir, se habla de que se justifica de cierta manera la derrota cristiana de las tropas de Alonso de Aguilar y del duque Dureña, creo que es, en que se dedicaban más los soldados al motín, al pillaje, y que los mudéjares pudieron aprovechar esa circunstancia de cierto caos en las tropas para que se produzca esa derrota. Claro, porque es que es una guerra, como todas las guerras, basada en el pillaje. Las guerras suelen ser de pillaje, y sobre todo estas guerras antiguas. Se atacaba a una población civil indefensa y se iba buscando la obtención de riqueza. Esto es así desde que se inicia la guerra de los cristianos, llamémoslo portugueses, catalanes o castellanos, leoneses, contra Al-Ándalo. Se trata de una auténtica guerra de pillaje. Ellos venían buscando el pillaje, y de hecho se forma una casta nobiliaria especialista en el pillaje. La salida para todos estos nobles que viven de esta actividad prácticamente de pillaje va a ser la conquista. Nuevos territorios que conquistar. Una vez que finaliza la conquista de Al-Ándalo, una vez que cae el sultanato nazarí de Granada, estos nobles necesitan nuevos territorios para conquistar. Pero ya hay una alternativa, ya hay un repuesto a esa política de pillaje. Va a ser América y va a ser también el norte de África. Portugueses, castellanos y catalanes también hacia el Mediterráneo van a seguir practicando ese pillaje, pero en otros lugares. Todas las conquistas de lugares están envueltas en estos actos de bandidaje y pillaje. La de los catalanes en Cerdeña, la de los españoles, castellanos en América, en el norte de África o, por qué no, en el territorio andalusí. Todo está basado en una serie de elementos comunes que se van a repetir en cada una de estas políticas de conquista. ¿Y cuáles son las otras hipótesis existentes sobre la localización de este lugar concreto de Cala Lui? Sabíamos, por lo que decían los cronistas, que estaba en Sierra Bermeja, sin más aclaración. En el siglo XVIII contamos con uno de esos itinerarios que ya da una ubicación bastante más precisa a partir de varios de los lugares que nombra en ese itinerario. Sobre esto se ha dicho mucho, se ha escrito, aunque siempre de una manera imprecisa, estaba en Sierra Bermeja, estaba en las proximidades de Sierra Bermeja, alguien lo llevó al Río Verde, lo cual es un error evidente, pero en todo caso, todo nos hacía movernos siempre en torno a Sierra Bermeja, nada más. Nosotros hemos hecho una labor de prospección arqueológica, una labor, por supuesto, de análisis exhaustivo de las crónicas, y entendemos que esta ubicación es bastante precisa. Bien, es cierto que existe un fuerte en las cumbres de Sierra Bermeja, en los Reales, que se dice que bien pudiera ser ese fortín del Cala Luz, pero por el itinerario de esas tropas castellanas entendemos que ese lugar no es Cala Luz. Cala Luz es el lugar del canalizo, más hacia el oeste, porque esos itinerarios así lo están demostrando. Habría que ver de ese fuerte, de qué época es, y habría que hacer un estudio arqueológico, que de luego no está en nuestras manos realizarlo, para tratar de determinar a qué periodo histórico pertenece ese fuerte que se encuentra en las proximidades del Pico de los Reales. ¿Fue Cala Luz una alquería anteriormente poblada? O quizá una región natural, una comarca, como aparece el Cala Luz, y entendemos que puede tratarse de una comarca, una naja, que se dice en árabe. El lugar no es muy apto para la agricultura, está a cierta altura, el canalizo tiene más de mil metros de altitud, estamos en una zona de periodotita, donde es cierto que hay agua, pero no tiene unos suelos muy aptos para la agricultura, por lo tanto no es un lugar donde hubiera un asentamiento permanente. Los asentamientos permanentes quedan más abajo, en las alquerías que se encuentran, más próximas al río. Por lo tanto se trata de un fuerte improvisado, construido en muy poco tiempo por esta gente, para defenderse de los castellanos. Y como alquería entiendo que no existió, que si existió, y existió porque aparece en la crónica andalusí esta, si existió es como región natural, como una comarca. En uno de los capítulos del libro, del que precisamente firma Antonia Salas O. Gambidé, se hablan sobre los pleitos existentes entre rondas y las poblaciones circundantes. ¿Por qué se dan estos pleitos? Es muy curioso el tema de los pleitos, porque en ellos se recurre a moros viejos, que están describiendo los antiguos distritos, las antiguas dependencias de las alquerías. Y por tanto, tienen una enorme importancia, porque es una reconstrucción a posteriori, a partir de esa población anciana, de lo que significaba el ordenamiento del territorio, en época andalusí. Estos pleitos son muy importantes en el caso de la Serenidad de Ronda, porque están delimitando los antiguos distritos andalusíes. Generalmente se trata de disputas entre distintos consejos o entre distintos obispados para hacerse con determinados territorios. Estamos hablando de una conquista, y en las conquistas hay que repartirse el territorio. Cuando ese reparto ofrece alguna problemática, ofrece puntos oscuros, se recurre a esa población indígena, que es la que restituye de una manera nada virtual sobre el territorio, lo que significa esas antiguas demarcaciones. Es, por tanto, de un enorme interés, porque permite reconstruir de una manera bastante precisa cómo era la organización interna de determinadas comarcas. Y esto, cuando uno se coloca ante este tipo de documentos y ante el paisaje, puede hacer un ejercicio magnífico, que es comparar los documentos con el paisaje, y sale todo. Sale, los cerros, salen incluso antiguos árboles que aparecen de alguna manera en la propia descripción que hacen estos moros viejos, estos moros antiguos del territorio. Es, por tanto, un ejercicio sencillamente fascinante. Bien, Virgilio, pues estamos llegando casi al final de nuestra entrevista y queremos preguntarte, porque nos ha resultado bastante curioso, de que este libro se presentó en la Feria del Libro de Tetuán en el año 2008. ¿Cómo fue aquella experiencia? Sí, en la Feria del Libro de Tetuán, de junio del 2008, donde además hubo una concurrida presencia de tetuaníes, que asistieron sobre todo por el título que lleva el libro, el fin de Al-Ándalus. Entendían ellos que se trataba de una explicación del fin de Al-Ándalus. Al-Ándalus es una palabra que tiene unas connotaciones casi mágicas en determinados países árabos musulmanes. El nombre Al-Ándalus evoca muchísimas cosas. Es una suerte de recreación de un paraíso perdido, de un paraíso que desapareció y que nunca va a volver. Es el momento, el cenis cultural del mundo árabo musulmán. Y en Tetuán decir la palabra Al-Ándalus es casi una garantía de éxito. Hubo muchísima gente, se me preguntó mucho sobre lo que significaba el fin de Al-Ándalus, cómo fue ese fin, por qué se produjo el fin de Al-Ándalus, como si tuviéramos respuestas desde el presente para intentar comprender un pasado tan remoto. El fin de Al-Ándalus se produjo porque históricamente era una sociedad que competía con otra sociedad y al final triunfó la sociedad más fuerte. No hay mucha más explicación a un acontecimiento de esas características. Pero como he dicho antes, Al-Ándalus siempre es una imagen evocadora, recurrentemente evocadora, entre los musulmanes y casi siempre el término Al-Ándalus es una garantía de éxito. Lo que ocurre es que hay gente que se puede sentir un poco defraudada ante un título con estas características, el fin de Al-Ándalus, pero es en la serenidad de Ronda, solo en la serenidad de Ronda. No se trata de explicar el fin de Al-Ándalus porque, entre otras cosas, no existió un fin de Al-Ándalus. Existieron muchos finales de Al-Ándalus. No es lo mismo el fin de Al-Ándalus en Sharkal-Ándalus, en el Levante, que el fin de Al-Ándalus en Garbal-Ándalus. Ni siquiera en el tiempo fueron igual. Toledo fue conquistado en el año 1085, pero Sevilla cayó en 1248, Málaga en 1487 y Granada en 1492. Estamos hablando de diferencias cronológicas bastante significativas.